Se da la partida de la segunda del programa. Inmediatamente Antonino, Publios y Peón buscan la punta. Va sumándose al grupo Bluguer que iguala y domina. Quedó Bluguer adelante, segundo Antonino, tercero Publios y Peón, cuarta Mamá Ida. Luego se ubica Romelón, a continuación marcha Chester Queen, luego se ubica Chalaca, en último puesto Mijael. Van ingresando al poste de los últimos 900 con Bluguer por fuera y Antonino por dentro que domina. En el tercer puesto por la balanda Mamá Ida, en el cuarto lugar Publios y Peón. Luego se ubica Romelón, faltan 600, Antonino ha quedado en la punta. Antonino con un cuerpo de ventaja, en el segundo lugar Bluguer, en el tercer puesto Mamá Ida, cuarto Publios y Peón. En el quinto puesto Romelón. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Antonino en la punta, segunda Mamá Ida, en el tercer puesto Publios y Peón. En el cuarto lugar Bluguer, en el quinto puesto Romelón. Faltan 200, Antonino en la punta, Mamá Ida en el segundo lugar. Último 100, en la punta Antonino, Mamá Ida en el segundo puesto. Faltan 80, sigue bajando Mamá Ida para igualar y dominar. Mamá Ida primera, segundo Antonino llega a la meta. Tercero Romelón, cuarto finaliza Publios y Peón, Mijael. A continuación Chester Queen, más atrás Bluguer. La segunda de programa para el número uno, Mamá Ida, con Eduard Tolentino.